Yo que no había bailado llegando aquí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos están en la mula y se sienten buenos cuando la bailan Yo que no había bailado llegando aquí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos están en la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga, en la costa todos gozan la charanga Pachanga, California también goza la charanga Charanga, Michoacán también goza la charanga Pachanga, en Colombia también goza la charanga Pero mira, mira, mira este viejo como viene con su forma de bailar Porque quiere que la lleve, que la lleve a charanguear Charanga, 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 chara Charanga, ganga, ganga, charanga es una buena Y todos bailando, la charanga Y aunque no había bailado llegando aquí me he entusiasmado con este ritmo de la charanga Porque me he dado cuenta que hasta los cocos están en la mula y se sienten buenos cuando la bailan Charanga, en la costa todos gozan la charanga Pachanga, California también goza la charanga Charanga, Michoacán también goza la charanga Pachanga, en Colombia también goza la charanga Pero mira, mira, mira este viejo como viene con su forma de bailar Porque quiere que la lleve, que la lleve a charanguear Charanga, 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 chara Charanga, ganga, ganga, charanga es una buena Ganga, 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 charanga, guac, 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 guac Pero mira, mira, mira este viejo como viene con su forma de bailar Porque quiere que la lleve, que la lleve a charanguear Charanga, 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 chara Charanga, ganga, ganga, charanga es una buena Ganga, 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 charanga, guac, 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 guac Charanga, ganga, ganga, charanga es una buena Ganga, charanga, ganga, ganga, charanga, guac, guac, guac Y nos vamos charangangueando con los ganayos en Michoacán ¡Qué chale!